y qué tal amigos vídeo de tu canal quiero emprender 2020 amigos el día de hoy vengo a traerles un juego maravilloso en el cual podremos generar de 5 a 15 dólares sólo por jugar sí señor como lo está escuchando sólo por jugar y de una forma muy entretenida pero antes de mostrarles el juego amigos quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal apoyen este joven canal que apenas está creciendo el cual te trae métodos en los cuales vas a ganar dinero desde casa ya sean web web entre otras muchas formas que existen en el momento bueno amigos después de este breve resumen vamos a la aplicación descripción del vídeo les voy a dejar el link directo a la aplicación la aplicación se llama looking miners solamente dan clic en el link el lindo es redireccionada a su play store le dan descargar y lo instalan después de instalado le vamos a dar a abrir pueden observar es un juego muy fácil muy entretenido muy adictivo se podría decir también este es el juego está cargando lo esperamos un minuto más aprovechamos esta pausa para decirte que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún vídeo que estaremos publicando próximamente bueno como pueden ver estos son los bonos diarios están por días días de la semana cada 7 días se reinicia y el día 30 como pueden ver aquí en la parte superior nos va a dar 10.000 monedas sólo por registro por iniciar sesión el día 4 donde dice que nos va a dar 100 vamos a colectar podremos con le doblarla viendo un vídeo pero en el momento no para no hacer largo este vídeo vamos x otras formas que tenemos de ganar en esta aplicación se lo voy a mostrar rápidamente es el bono diario y en esta segunda opción una ruleta que nos dan 5 tíos vamos a ir a la ruleta a ver qué suerte tenemos y como pueden ver nos ganamos 100 dólares 100 puntos perdón perdón 100 puntos y lo que pero en este momento cuando hacer y así queremos seguir girando la ruleta aquí nos saltó una publicidad como pueden ver es un poquito corta estamos en la publicidad listo girando la ruleta no lo vamos a hacer en el momento y qué más este es el juego principal y está de esto se trata el juego es tumbar los los cuadritos y así vemos subiendo y ganando monedas sigámoslo jugando otro rato aparte tenemos una bomba que el lado izquierdo a la parte de abajo la cual la podemos activar y el explotar ya éstas se utilizan por si acaso están un número muy alto y están a punto de perder pero yo lo utilicé para enseñarles y de pronto alguno sirve para tumbar y quitarles puntos a los cuadros o círculos que aparecen en este juego bueno amigos como pueden ver es un juego muy simple vamos a la parte inicial que más podemos ver acá amigos aquí están los referidos estos referidos nos van a dar el 15% de lo que haga su referido además que por cada referido que invitemos nos van a dar mil mil monedas perdón y aquí está el código de invitados el link para copiar el link la parte de abajo vio que la parte de arriba está el código del que me invitó pero lo que ustedes van a colocar es el de abajo o si no en la descripción del vídeo está el link para que se vayan directamente a la descarga y no tendrán necesidad de poner ningún código listo y vamos atrás como pueden ver tengo 5 mil 499 monedas que equivalen a 0,27 dólares entramos a esta parte otras formas que tenemos de ganar es el raspa raspa el cual vamos a raspar a ver cuántas monedas nos ganamos 53 y las podemos doblar también pero no lo vamos a hacer veamos que cargue nos faltó una publicidad y saltamos esta publicidad igual y seguimos raspando aquí este cual nos dieron 78 todas tienen la posibilidad de doblarlos si usted no lo dobla igual le va a saltar la publicidad entonces es mejor doblarlos vamos a doblar este de todos modos y esperamos pausamos cuando pasa esta publicidad bueno sigamos mirándola porque que más podemos hacer amigos ya la publicidad no me deja entrar a la aplicación para detener el vídeo en este momento digamos viéndola nos quedan 7 segundos como pueden ver amigos es un vídeo muy fácil muy entretenido adictivo y tiene muchas formas de generar más monedas y así llegar al mínimo de retiro que ya les enseñaré así listo como pueden ver ahí ya las doblamos esperamos que no las sumen y listo seguimos 65 tenemos que raspar bien 65 y cerramos acá como pueden ver se puede doblarlas o no entonces es mejor doblarlas ya listo le damos atrás y queremos seguir raspando vamos a tener que ver vídeos es otra forma buena que tiene no tiene límite aquí también podemos hacer este que es el de la ruleta vamos a ver que nos da nos dio 50 monedas igual la doblamos o no la decisión de cada quien igual nos va a salir la publicidad como pueden ver entonces ya no voy a jugar más estos jueguitos para no alargar el vídeo aquí en la parte de abajo en el botón verde le damos y aquí está lo importante amigos es un mínimo de retiro de 100.000 monedas el cual yo ya tengo 5.800 la verdad lo descargué hace días pero no había jugado había jugado dos o tres veces en una semana que lo he descargado pero si tú te pones a jugar diariamente una hora o dos horas de este juego yo creo que en una semana vas a tener mínimo de retiro que son solamente 5 dólares a paypal muy importante 5 dólares a paypal y como pueden ver pueden hacer hasta un máximo de retiro de 200 dólares que equivalen a 40 millones de monedas nada mal señores nada mal bueno amigos este es el juego que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirte al canal porque te traeré próximamente unos videos de inversión y juegos nuevos que han salido amigos los estoy probando para no traerles juegos que de pronto no estén pagando o sean scan bueno amigos nos vemos en un próximo video un próximo video